¿Qué onda gente? Muchas gracias por pasar a este video, que hoy toca recopilación de las casitas del horror, donde tendremos a Flanders prediciendo el futuro, a la familia viajando, al interior del viejo Monty, al Barty convirtiéndose en un robot muy fachero y muchas cosas más. Así que siéntate y disfruta de este maratón. Dinerción desconocida Para este segmento, los escritores se inspiraron en las películas llamadas Zona Muerta, una adaptación cinematográfica del libro de Stephen King que narra la historia de Johnny, un chico que luego de despertar del coma, puede ver el futuro de las personas que toca. Tras darle la mano a un aspirante político, ve que se acabará con la ciudad, por lo que decide enviarlo al cielo. Igual se inspiraron en la famosa saga de Destino Final, donde diversos protagonistas tienen visiones sobre la muerte, y con ayuda de estos vistazos al futuro, tratan de evitar lo inevitable, ya que nadie se escapa de las garras de la parca. Y ahora sí, vamos con el episodio. La historia comienza con Homero lanzando una bola de boliche al techo. En varias ocasiones, su esposa le pregunta que si por qué lo hace, responde que quiere bajar su disco del tejado. Lo malo es que le pega un buen bolazo al pobre Flanders, y su disco siempre estuvo en el piso, cosa que le provoca mucha risa. Pasamos al Hospital General de Springfield. Flanders se queja de tanto dolor de cabeza, y no recuerda casi nada. El Dr. Heaver le dice que casi se va al otro mundo, por un tumor que tenía en el cerebro, que gracias a Dios la bola del boliche lo sacó, que a veces el destino actúa de maneras misteriosas. Lo malo es que al darle la mano a algo extraño pasa. A sus ojos llega el fatídico final del Dr., cosa que lo asusta mucho. Heaver le dice que se puso pálido, que necesita aire fresco, por lo que abrirá la ventana. En eso llega Homero, le pide que le haga el favor de recuperar su disco, que se le quedó atorado cerca de la ventana. Por lo que al abrirla e intentar hacerlo, se termina cayendo, derechito y sin retorno hacia el otro mundo. La visión de Flanders se ha hecho realidad, lo que lo deja sumamente impresionado. No sabe si ha visto el futuro, o su imaginación hizo que creyera que lo había visto antes de que sucediera. Que puede ser que la operación le haya afectado. Al salir sigue cuestionándose lo ocurrido. Concluye que quizás solo fue una coincidencia. De repente escucha a alguien pidiendo ayuda. El viejo grita que los barbucones tiraron sus zapatos. Lo malo es que ni siquiera se lo quitaron. Ned le pide que relaje la raja, que solo se suelte, que él lo atrapará. El viejo Topo le hace caso, pero al estar en sus brazos las visiones vuelven a su cabeza. Esta vez ve como al viejo se lo comen los cocodrilos. De la impresión lo suelta. Y efectivamente la visión se ha vuelto a cumplir. Lo que confirma que Ned Flanders tiene el poder de ver el momento final de las personas que entran en contacto con su cuerpo. Triste le pregunta a Dios que si por qué le dio el poder de la premonición. Ahí va el festival de música de Rossi O'Donnell. Lo que lo lleva a conocer que será cerrado luego de tres funciones. Aunque dice que no necesitaba ni un poder para saber que eso pasaría. De repente llegó Homero preguntándole por su disco. Flander le dice que algo malo está sucediendo en él. Que desde que despertó en el hospital se dio cuenta que podía ver el final de los demás. Homero le responde que eso es fantástico. Que podrían hacer un montón de dinero. Su imaginación está tan loca que un gato y perro se pelean en sus ojos. Le grita que le enseña su último día en el mundo. El pedo es que al tocarlo ve que su desafortunado final será causado por él. Homero le pregunta que si será el cielo de felicidad. O en una avalancha de chicas. Le responde que será comiendo baguette de pollo con pan parmesano. Un rato después decide poner a la venta su casa. La salamera le pregunta que si por qué lo hace. Le responde que tuvo una visión donde mandaba el inframundo a su padre. El Barty le responde que eso es normal. Que todos en el vecindario quieren hacerlo. Lisa le pide que relaje la raja. Que quizás no pueda cambiar el destino. Y si tiene que hacerlo. Solo que no le dé en la cara. Le responde que no lo hará. En ese momento llegó Homero burlándose de él. Le dice que jamás podría hacerle algo. Que nunca le ha hecho nada a nadie. Ned le pide que por favor no tiente a Dios. Pero Homero le vale pito. Incluso le pide al irresponsable jefe Gorgori que le preste su arma. Y sin tantos problemas se la lanza. Y él se la da a Flanders. Le pide que dispare. Que lo haga que no sea un miedoso. Hasta golpea el cañón mientras se ríe. Y le insiste que lo haga. Pero el buen Flanders prefiere acercar que el arma. Lo que lo deja muy tranquilo. En ese momento se pone feliz. Porque cambió el futuro. Pero otra visión le llega. Resulta que el malandro de Homero destruirá el núcleo de la planta. Lo que acabará con toda la ciudad de Springfield. Ahí se da cuenta que cambiar el futuro arruinó el destino de todos. Por lo que le pide que se aleje de la planta. Homero le dice que justo tiene que ir para allá. Porque está cumpliendo año Lenin. Y darán pastel gratis para todos. Le grita que si va a destruir a Springfield. Pero responde que lo que él quiere es pastel. Y enseguida se marcha. A la siguiente escena Flander le pregunta a Carlos por Homero. Agrega que ese loco hará volar la ciudad. Aunque a Carlos le vale pito. Menciona que como las cosas dulces. Hay que aceptar las cosas amargas de la vida. Por otro lado Homero come pastel muy a gusto. A un lado del botón de destrucción. En eso llega a Net. Le pide que por favor no oprima el botón que dice destruir el núcleo. Que es muy importante que no lo haga. Obviamente Homero quiere hacer lo opuesto a lo que le pide. Por más que le grita que no lo haga o acabará con toda la ciudad de su familia. No le importa. Hasta va con toda la lentitud del mundo hacia el botón. Flander va con el flojo guardia que está durmiendo. Y le quita su arma. En ese momento dice que debe acabar con su mejor amigo. A pesar de intentar luchar en contra del destino. Se dio cuenta que esta es como una brecha recta. Ah como la película de destino final. La muerte es inevitable. Cuando la parca te ha mirado a los ojos ya no hay marcha atrás. Por lo que decide jalar el gatillo. Ha perdido a su mejor amigo. Pero ha salvado al mundo. Lo malo es que Homero tambalea. Aún puede presionar el botón. Por suerte no es así. Aunque le da otro ataque. Pero igual se salva. Ah estúpido hijo de... Luego de toda esa destrucción. Flander y Homero llegan al cielo. Su esposa enojada le grita que seguro hizo caca a la ciudad. Porque no quería limpiar el garage. Homero responde que todo le salió como lo tenía planeado. Lo malo es que también llegó al cielo. En ese momento llega a Dios. Le dice Homero que recibirá lo que merece. Y eso es un disco. Y una gran cena celestial. Terminando con eso esta gran historia. En el vientre del jefe. Pero antes. Este segmento está basado en la película. Viaje fantástico de 1966. Donde un grupo de científicos y médicos. Hacen un viaje dentro del cuerpo humano. Para poder operar de manera interna. Contemplando ese interior. Como si fuese el universo inexplorado. Y toda la esencia de esta película. Queda reflejada en este episodio. Ahora si comencemos. La historia arranca en la exposición de nuevos inventos. Donde puedes ver la innovación del mañana en el presente. Una vez dentro vemos que tienen el traductor de demente. Que traduce perfectamente a la señora de los gatos. Tengo una enfermedad en el cerebro. Por favor denme un gato. El profesor anuncia que creó una cápsula. Con los compuestos eternos. Para generar buena salud para siempre. Aunque Maggie lo ve como un bonito lugar para jugar. El profesor agrega que antes de ser ingerida. Será encogida por su rayo reductor. Lo malo es que durante la explicación. Maggie entró a la cápsula. Le pone la tapa. Y proceden a reducirla. Pregunta que si quien quiere salud para toda la vida. En corto la toma el viejo Monty. Y se la acaba ingiriendo. En ese momento escuchan el chupón de Maggie en el estómago del jefe. Lo que asusta mucho a Marge. El profesor le pide que relaje la raja. Que su hija será mecida suavemente. Hasta dormirse e irse para el otro mundo. Por los jugos estomacales. La Gela pone mucho peor. Un rato después logran verla. Homero le pide que resista. Que intentará sacarla. A la familia le da mucho asco su forma de actuar. Aunque vemos que el Barty lo está disfrutando mucho. Homero grita que la tiene que la ha salvado. Aunque se confundió. Por lo que tiene que regresar esa cosa a su lugar. El profesor les explica que le quedan 30 minutos antes de que el ácido disuelva la cápsula. Y eso la mandaría inmediatamente al otro mundo. Sin embargo pueden rescatarla. Enviando una pequeña nave a través del cuerpo del viejo Monty. En corto se van a la novedosa nave. Homero será el capitán. Lisa la oficial científica. Vare el encargado y responsable de la seguridad de toda la familia. Y Marge será ella. Simplemente ella. El viejo les pide que por favor al entrar se quiten los zapatos. Y ya que están allí saquen todo el cáncer. Y las cosas malas que tenga. El caso es que son encogidos. Los meten en una jeringa. Y ya están dentro del cuerpo del señor Montgomery. El profesor les indica que vayan a la vena subclava. Homero le responde que se vaya el carajo. Que utilizará su instinto paterno para encontrar a su hija. Y pisa el acelerador a tope. Lisa le pide que le haga caso. Que el profesor es un hombre de ciencias. Mientras que la pena sí sabe leer. Pero eso no le importa a su viejo. Y le mete más velocidad. Tanto que se sale de control. Y van a parar algo feo. El profesor les dice que se atascaron. En el débil corazón del viejo Monty. Que tienen que destrabar la nave desde afuera. Pero que deben tener mucho cuidado con los retrovirus. Que son bastante malos. Y dañinos para todos. Si llegan a tocar a unos irán para el otro mundo. En corto bajan para llevar a cabo la misión. Aunque a Mars no le gusta para nada su traje. Pero Homero está muy a gusto con eso. Le dice que ha convertido un viaje mediocre, aburrido y sin sentido. En algo fantástico. Enseguida van a empujar. Al parecer ha quedado muy atascado. Por cierto Homero encontró una costilla. Que resultó ser de mucha ayuda. Hasta dice que se comió otras tres. Mars le pregunta a Barty que sí que hace. Responde que haciendo a peace. Su madre le dice que no debía hacer eso. Que le dará más enfermedades al viejo Monty. El caso es que una vez dentro de la nave. Lisa les dice. Que para llegar a tiempo donde está Maggie. Tienen que viajar por el impulso nervioso. Ya que esa es la super carretera de información del cuerpo. Hasta el Barty agrega que Lisa es muy inteligente. Homero les dice que para asegurar que llegarán super rápido. Tocará todos los botones. Y le mete un palmazo. Cosa que desata lo siguiente. El caso es que por fin llegan con Maggie. Justo a tiempo para salvarla. Afortunadamente lo han logrado. Ya está en los brazos de su madre. El pedo es que ahora la máquina no funciona. El profesor les dice que tiene muy malas noticias. Resulta que por causa del peso extra de la bebé. Que no estaba calculado. La máquina ha perdido la energía para funcionar. Y así no podrán volver. Por lo que tienen que decidir. Quien de ellos se quedará para ser consumido. Por los líquidos viejos y acidosos. Del estómago de Monty. Pero ese sacrificio salvaría al resto de la familia. Lisa comenta que eso es lo peor que les ha pasado. Que es una decisión que nunca jamás una familia debería tomar. Mar se queja. Porque las células blancas están comiendo su ropa. Homero les pide que se callen. Que hay que aligerar la nave. Y uno de ellos debe quedarse. Por lo que propone a Var o a Lisa. Pero ni siquiera le hacen caso. Por lo que él debe ser quien se quede. Viendo cómo se marcha su familia. Dejándolo triste y solo. Por suerte ve un malvadisco. Por lo menos tendrá su última cena. Una vez afuera la familia ha quedado sana y salva. Solo que Mar se la pasó volando por los mocos. Ella responde que las lágrimas en sus ojos no la dejaban ver el camino. Que es una señora viuda. El profesor le dice que todavía hay una oportunidad de rescatar a Homero. Antes de que se expanda. Pero es demasiado tarde. Ya no hay nada por hacer. Homero está de vuelta. Una semana después vemos que el viejo Monty y Homero. Se quedaron compartiendo cuerpos. A como lo hicieron en la segunda casita del horror. Que si no lo has visto acá te dejo la pantalla final para que pases a verla. Y con todos viviendo como en familia. Y Homero es el jefe bailando muy a gusto. Termina esta interesante historia. Cuatro decapitados y un funeral. El título de este segmento está basado en la película Cuatro bodas y un funeral. Que nos cuenta la historia de Charles. Un tipo de 30 años que no se ha casado. Y todos lo ven como un fracasado. Hasta que conoce a Carrie. Una mujer que cambia su vida. Pero se aleja de él. Por causa del destino. La verá en Cuatro bodas y un funeral. Mientras que el argumento está basado en los hechos realizados por Jack el Destripador. Ocurridos en Londres. A finales del siglo XIX. La historia arranca en Londres de 1980. Durante la oscura noche en la oscura calle. En la esquina una chica ofrece sus trabajos domésticos. Cuando algo le asusta mucho. Por suerte parece conocerlo. Le dice que no necesita un cuchillo para llamar su atención. Que tiene unas hermosas patillas. Lo malo es que cuando le pide un beso. La termina enviando derechito y sin retorno para el otro mundo. Unas horas después el jefe dice. Que el malandro de las patillas ha atacado de nuevo. Que sin duda alguna fuese loco. De repente una voz de niña le dice que podría ayudarlo. Y ellos son la superdetectiva Elisa. Y su inteligente ayudante el Dr. Barty. Elisa le pregunta al jefe. Que sí que indicios ha encontrado. Le responde que relaja la raja que ya tiene el culpable. Que ese misterioso hindú es claramente el que lo hizo. Pide que lo encierren. Hasta que se encuentra alguien más oscuro. Aunque él responde que no es un malandro. Que es un simple proveedor de comida. Y el jefe le quita la tarta de anguila. Ya que es su comida favorita. Cuando en eso llega una señora para hablar con Gorgory. Le dice que ella es una florerista normal. Y vio un sujeto con mirada perdida. Muy extraño. Seguramente trastornado. Y cuando se dio cuenta que lo estaba mirando. Salió corriendo. Y dejó caer ese artefacto filoso. Como Gorgory no sabe qué hacer. Lisa acepta encontrar al malhechar. Mientras que él atenderá el caso de un malandro disfrazado de verde. Que anda robando niños. El caso es que los chicos se van con un experto. Él les dice que reconoce la daga. Que la vendió como parte de un juego conocido como las 7 dagas de Osiris. Y ya que están allí les ofrece una novela ilustrada. Con mucha acción. Lisa le grita que no diga tonterías. Que necesita saber quién compró la daga. El viejo le pide que le espere. Que irá a revisar. De repente escucha que Gritty cae al piso. El malandro lo ha enviado al cielo. Y ha escapado. Pero Lisa comenta que el estúpido dejó ese libro. Y con él lo atraparan. Cuando se van el tipo de la tienda. Intenta tomar un elipsis de vida. Aunque se rompe. Y termina dándole vida a Simón Banquillo. Quien quiere ser una gran estrella de cine. Y piensa irse a pedir chamba a Disney. Fuera de la tienda los chicos son perseguidos por el tipo de la patilla. Descubren que las sagas fueron vendidas al viejo Monty. Un millonario que tiene una carbonera. Barriza que sabe dónde encontrarlo. Que seguro está en su lugar favorito. Al entrar vemos que allí es muy insano. El tipo que atiende les pide que lo sigan. Que los llevará con el viejo Monty. En el transcurso ofrece sus productos. Hasta que llegan con el millonario. Que él poseía la colección completa. Pero que le intercambió a cambio de unos cigarros. Y desearía tenerla de nuevo. Para volver a intercambiarlas. Lisa le pregunta que si quién fue el que se lo vendió. Responde que el gordo tonto que usa patillas. El que los ha estado siguiendo todo el día. Y está escuchando su conversación con discreción. Al verse descubierto sale corriendo. En su ida va tirándoles a los clientes del recinto de Emou. Cosa que enoja mucho al propietario. Pero su escapada es pausada por el jefe de Gorgory. Lisa le dice que atrapó al villano. Pero le pregunta que si qué es en ese lugar tan insano. Responde que llega allí todas las noches. Porque es la única forma de hacer que el buen Rafita se duerma. Quien ya es todo un experto. Al amanecer Bar y Lisa están felices. Porque han resuelto otro caso. Y con el malhechor tras las rejas. Las chicas trabajadoras de Londres. Están libres para seguir en su vocación. El pez que se topan con otra desafortunada pérdida. Lo peor de todo es que descubren. Que acaba de suceder hace 5 minutos. Lisa huele detenidamente el mango. Y nos vamos al día siguiente. Ya están por castigar al pobre Homero. Quien grita que no ha hecho nada. Que jamás en su vida se ha acercado a una mujer. El jefe Gorgory le pide que cierre la boca. Que está comiendo su tarta de anguila. El mayor le dice a todos. Que luego de mucho análisis e investigación. Ya tienen al malhechor de las patillas. Que ahora las mujeres trabajadoras de Londres. Podrán caminar sin tener temor. En eso llega Lisa. Les pide que no haga nada. Que ese hombre es inocente. Que descubrió que el mango de la daga está cubierta. De la fragancia de tarta de anguila. El jefe Gorgory responde que mucha gente come esa tarta. Pero Lou le dice. Que él es el único que las come y tiene patillas. Le grita que debería ser como Eddie. Quien nunca dice nada en su contra. Solo que es porque no tiene lengua. Lisa le dice que es el personaje más famoso de Londres. Y le pregunta que si por qué lo hizo. Responde que fue porque quería presentar un caso. Que ni ellos podrían resolver. Y luego sale corriendo. Sube un globo de aire caliente. Nunca jamás podrán atraparlo. Aunque se termina chocando. Sale volando como el equipo Rocket de Pokemon. Y los antiguos alienígenas se burlan de él. Pero resulta que todo fue un sueño de Rafita. Quien todavía sigue soñando. Anda bastante loco. Y así nomás se termina este gran segmento. La casita del horror 16. Todo comienza en el sexto juego de la serie mundial de béisbol. Lo malo es que está demasiado aburrido. Por lo que mejor pasan a ver a las esposas de los jugadores. Quienes son puros modelos. Hasta los marcianos comentan que es un juego patético. Que todos allí son unos tontos. En corto disparan un rayo acelerador. De inmediato todo va bastante rápido. Aunque la cosa sigue lenta para ellos. Por lo que deciden aumentar la velocidad. Lo malo es que todo se vuelve un caos. Algo extraño pasa. La ciudad, el país, el planeta, el universo. E incluso dios son absorbidos. Dejando todo en cero. Con la existencia destruida. Y así es como comienza esta casita del horror. El primer segmento arranca con Marcia y sus hermanas. Revisando todos los descuentos que hay en el periódico. Bart le dice a Lisa que puede saltar a la piscina. Desde esa altura. Aunque ella lo ignora. Así que le dice que hasta puede hacerlo al revés. Y en corto se lanza. Lisa voltea a verlo. Y le avisa a su madre. A la siguiente cena está en el hospital. El doctor Heber les informa que desafortunadamente. El Barty está en un coma profundo. Del que podría no despertar. Homero todo triste le pregunta que sí que deben hacer. Le responde que lo dejen ahí. Para que pueda seguir cobrando. Su madre le pide que por favor despierte. Que le compro la bicicleta que tanto quería. Pero como no reacciona se pone a llorar. Heber le pide que relaje la raja. Que puede reemplazarlo con un chico robot. Homero dice que eso es estupendo. Que podrían confundirlo. Y hacer que le estalle la cabeza. Diciéndole cosas de mentiras que pueden ser reales. Pero si son reales entonces no serían mentiras. Hasta él se altera con su idea. Heber agrega que igual los ayudaría a olvidar a su hijo. Que ya esté en el cielo. Eso asusta mucho a Marge. Así que le explica que estar en coma es lo mismo que no estar. Pasamos al día siguiente. Su hijo robot ha llegado. El tipo lo enciende de una buena patada. Y en corto Marge siente que ya lo ama. Le da un manual. Después Homero lo prueba. Le gusta mucho. Porque tiene el cuello muy sensible. Que se ajusta perfectamente a sus dedos. Unas horas después nos enteramos que se llama David. Y es muy servicial. Hasta arregló el jardín. Pero lo mejor de todo es que sabe cómo tratar a Flanders. Lisa comenta que es perturbador tener a un hermano robot. Incluso las implicaciones éticas la ponen mal. Que sabe que no es correcto reemplazar al tonto de su hermano. Por muy mal que este le caiga. Aunque cuando le dan un masajito deja de importarle. Mientras tanto en el hospital algo raro pasa. Y el Barty por fin está de vuelta. En corto sale del hospital. Y se va caminando hacia su casa. Al amanecer David le cocina a su familia unos ricos waffles. Homero le dice que es el mejor hijo que ha tenido. Pero en ese momento llega Barty todo enojado. Decide que lo reemplazaron por un juguete. David le responde que pueden ser amigos. Pero Bart se niega. Le dice que mejor se coma sus pantalones. Y él lo hace. Hasta fabrica un peluche para Maggie. Homero le pide que con él délaga un gatito. A la siguiente escena se viene una secuencia del par de hermanos. Queriendo complacer a su madre. Igual compitan en la escuela. Pero el Barty se ve superado por el robot. Pasamos al zoológico de Springfield. Lisa comenta que detesta ese lugar. Homero le responde que ve el lado bueno. Que el zoológico hizo un nuevo mundo para los animales. Que al aire libre no tenían aburrimiento. Obesidad. Careciando objetivos y otras cosas. A la par Barty dice que ha llegado la hora de deshacerse de la competencia. Pero no sale como lo espera. Por suerte cae en la habita de pavos reales. Pero resulta que son pavos reales mutantes. Por lo que la cosa se pone bastante fea. Todo está perdido. Mas le dice a Homero que David y Bart no se llevan bien. Que debe resolverlo. Así que en la siguiente escena va diciéndole que en la familia no caben los dos. Y aunque le doyla mucho tiene que hacer lo mejor para todos. Que se le hace muy difícil. Ya que cree que en algún momento sintió algo por él. Que sintió que era su hijo. Bart le pregunta que si de qué diablos habla. Responde que su madre y David creen que lo mejor para la familia será que ya no esté en ella. Lo saca del auto y se va en corto. Resulta que lo engañó diciéndole que iban a comprar juguetes. Lo peor de todo es que hasta llueve. Un rato después está todo molesto. Cuando en eso se encuentra un montón de robots. Le piden que se relaje que ellos son buenos. Solo que fueron desechados. Como Barty les dice que él es un humano. Le preguntan que sí que se siente tener sentimientos. Y él le responde lo siguiente. Unas horas más tarde todos conviven bastante bien. Como ya es tarde deben apagarse para descansar. Le dicen a Bart que duerma bien. Que con él aprenderán lo que es el significado del amor. Que él antes era una podadora pero nunca pudo sentir. Lo malo es que al amanecer se dan cuenta que le robaron todo. Y el Barty no está. Incluso lo sarinó y luego se fue. Por otro lado Homero juega con su hijo. En eso tocan a la puerta. Resulta que es el Barty. Pero todo modificado. Dice que ahora destruirá a su enemigo. El chico le responde que para hacerlo deberá pasar por su padre. Y en corto se lleva a los dos. A la siguiente escena vemos que Bart está muy bien. Y Homero tiene unas piernitas. Por suerte todo fue un sueño de Homero. Lisa le dice que no es un robot. Que está poseído por el chamuco. Hasta le andan haciendo un exorcismo. Se pone todo loco. Pero lo que más le gusta es que ahora no irá a trabajar. La supervivencia del más gordo. La historia arranca por la noche. El coche del señor Montgomery se estaciona en casa. Al amanecerle en que el jefe invitó a Homero. A una fiesta de cacería en su pabellón privado. Lisa le pide que no acepte su invitación. Que la cacería es algo malo e inhumano. Homero le responde que se calme. Que los animales ni siquiera sienten. El bar se enoja. Ya que lo enviaron con el psiquiatra. Cuando cazó a una pobre ave. Aún cree que ese vagabundo era una ave. Pasamos a la mansión de Montgomery. Los chicos dicen que es fabuloso que el viejo rico los haya invitado. Aunque cree que tiene motivos siniestros. En eso entra a darles la bienvenida. Ahora les va a decir por qué están allí. Resulta que van a participar en la cacería de la presa más peligrosa. Eso hace pensar a los chicos como no saben cuáles. Les dice que ellos serán los casados. Pero como es muy generoso. Les dará a todos una ventaja de 5 minutos. Como el tipo de las historietas se niega a correr. Es el primero en irse al cielo. Agrega que el que quede vivo en 12 horas. Habrá ganado su libertad. Así que en corto todos salen corriendo. El señor Montgomery va tras sus presas. Comenta que huele a temor. Y un poco a comida hindú. Y en corto Apu se va para el cielo. Aunque encarnen un conejo. Pero les sale mal. Después persigue al buen Homero. Ahí nos enteramos que toda la cacería está siendo transmitida por televisión. Lisa se preocupa mucho por su padre. Aunque ellos ya sabían lo que pasaría. Presentan a un analista. Quien dice que seguro el ganador será el que sabe escapar. Pero hay que apostarle al famoso. Pero el payaso igual se nos va para el otro mundo. Homero continúa escapando. Sus amigos le dicen que sube al árbol. Pero su peso no lo deja. Y los manda a volar. Lo que le hace más fácil el trabajo al jefe. Un rato después quedan pocos sobrevivientes. Pero Montgomery llega a enviarlos al cielo. Y ahí vemos como es el cielo de Lenin. El lugar perfecto para él. El caso es que está amaneciendo y solo queda Homero. Aunque no dura mucho. Pero realmente utilizó a su mejor amigo. Aunque se cae y todo está perdido. No le queda escapatoria. Por suerte llega a Marzo a tirarle paro. Enseguida se dan unos besotes. Pero la cosa se pone cada vez más intensa. Por lo que tienen que mandar a comerciales. Ahora sí pasamos al último segmento. A su disfraz me acostumbré. Todo comienza en el día de Brujas de Springfield. La gente lleva disfraces bastante buenos. Lisa dice que esta vez todos tuvieron ideas bastante buenas. Que hasta Nelson se ve bien de mapache. Aunque realmente dice que es el llanero solitario. Que no le alcanzó para el sombrero. Pero el Barty dice que no es así. Que no está usando un antifaz. Sino grasa para autos. Por lo que mejor se va en su fiel corcel. El caso es que se armó un concurso del mejor disfraz. Solo quedan dos finalistas. El primero es Negrácula. Aunque ese nombre no le gusta mucho al Dr. Hiver. La otra finalista es una bruja bastante fea. Quien resulta ser la ganadora por su gran interpretación. Y su premio es un cupón por 25 centavos. Que solo se puede gastar en la tienda de Apu. Aunque él dice que no le alcanzará para nada. Porque sus precios por cupón son bastante altos. La bruja agradece el premio. El alcalde le pide que se quite esa horrenda máscara. Para ver quien de los ciudadanos es. La bruja se ríe. Le responde que no es un disfraz. Que ella es de verdad. La gente le grita que es una tramposa. Que tienen que hacer algo al respecto. Así que le quitan su premio. Por no estar disfrazada. Eso la molestó un montón. Grita que ahora todos se la van a pagar. Se eleva en su escoba. Realiza un conjuro. Diciendo que todos serán el disfraz que usan. Y en ese momento comienza la transformación. Cada uno está cambiando de forma. Lo gracioso es que a Nelson le hicieron un mapache. Otros eligieron un mal disfraz. Y se fueron para el cielo. El que la sufra mucho es el viejo topo. Porque no estaba disfrazado. El abuelo es un joven gorila bastante fuerte. Aunque se rompe la cadera. Por suerte el Dr. Heaver lo lleva muy rápido al hospital. Aunque realmente le va chupando la changre. Y se ha llegado hasta aquí comenta changre. Unas horas después vemos al Barty bien adaptado. El pobre alcalde ha valido queso. Martin es un hada. Cosa que no le gusta nada a Willy. Ya que quiere acabar con todos los insectos. En casa de los Simpsons. El inteligente de Lisa investiga. La forma de contrarrestar el hechizo. Pero no encuentra nada bueno. Omar está triste. Porque ya no puede tomar su cerveza. Por lo menos puede probarla cada rato. A Maggie se le cae el chupón. Y con magia lo regresa a su boca. Lisa dice que ella es la solución. Que es una bruja. Y puede hacer un nuevo hechizo. Aunque Bart no quiere que cambie. Que así está muy a gusto. Que su vida ahora es muy divertida. En corto llega la gente que está feliz con el hechizo de la bruja. Ahora son realmente personas alegres. Por otro lado Flanders pide que lo regresen a la normalidad. Que no puede seguir viviendo así. A Apu le da igual. Ahora Maggie ya no sabe lo que tiene que hacer. Por lo que mejor los transforma todos en chupones. Y se va para siempre de la ciudad Springfield. Por lo menos Moe dice que ahora está mejor que antes. Terminando con eso esta gran casita del horror. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Termino la historia. Buenas noches. De like y suscribanse.